Besar Es una boca poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no será por compasión Porque un beso nada más en verdad no sabe andar Si no tiene al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe andar No es lo mismo besar que ser besado Si no tiene al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amarte necesitando todo Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no será por compasión Porque un beso nada más en verdad no sabe andar Si no tiene al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y una boca y una boca y un poquito de amor Y un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe andar No es lo mismo besar que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amarte necesitan Do, 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 do Do, do, do Do, do, do Do, 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 do